Venimos en racha y creo que hoy supimos hacer bien las cosas como le hicimos con Racing y pudimos ganar. Bueno, hicieron el gol y a partir de allí creo que lo manejaban en el partido, tuvieron muchas chances, no pudieron aprovecharlas y ellos más allá de algún centro no les generaron peligro. Sí, sí, nosotros sabíamos que iba a ser un partido duro porque tenían gente de experiencia y creo que lo primero se nos complicó en el medio de la cancha, que tenían un jugador que jugaba muy bien que era el TIE, pero nos supimos parar y creo que pudimos llegar al gol. Bueno, vienen bien, un par de goleadas, estas victorias, están cerrando bien el año. Sí, sí, la verdad que sí, hoy yo creo que era un partido para meter uno o doble más, pero bueno, gracias a Dios se pudo ganar y creo que, y ojalá que sigamos en esta racha. En lo personal, ¿qué balance estás haciendo de este primer año en Atlético? Y creo que crecí mucho en este año a través de mis compañeros, que me dieron mucha confianza, agradecido a ellos y iba a seguir para adelante hasta que se me cumple el objetivo. Bueno, ya asentado, ese objetivo me parece que tiene que ver con la firma del primer contrato, que es algo que se defina a fin de año, ¿hablaste algo ya o todavía no hay nada? No, no, todavía no hay nada, lo único que me queda es seguir al 100% y después se va a venir solo el contrato y el debut en primer.